Este miércoles el tianguis turístico abrió sus puertas a la comunidad poblana para conocer los diversos destinos que ofrece nuestro país y que son promocionados en el Centro Expositor. Está espectacular para conocer varios lugares y la información que están impartiendo está muy buena. Está muy bien, está muy bien. Apenas llegando, apenas del trabajo también. ¿Del trabajo? Sí. Ok, oiga, y ahorita se tomó una foto, ¿no? Sí, sí, aquí en lo que es el penacho, está muy bonito. Más que nada porque es de, ¿qué es? Plumas de animales, que está muy bonito. Pues están muy bien y están muy completos, bueno, para conocer un poquito de toda la República. Estudiantes, grupos de amigas y familias de todo el estado pudieron disfrutar de cada uno de los stands que ofrecieron los paraísos turísticos a lo largo y ancho del país. Muy completos, mucha información, muchos lugares que están tan cerca y que no conocemos. Y ahorita lo estoy viendo para que ahorita que vengan vacaciones salir con mis hijas. ¿Se antoja viajar o no? Ah, no, claro, claro que sí. Quienes se dieron cita hoy por la tarde en el Centro Expositor calificaron el evento como original y nunca antes visto en Puebla. Muy padres, muy completos, la verdad, sí, sí. Hay muchos extravagantes, o sea, se ven con mucho lujo y se ven padrísimos. ¿A dónde se les antojó viajar? A todos lados. Sí, la verdad, sí, a todos lados. La Ribera Maya, Chiapas, y aquí por ejemplo en Tlaxcala tienen unos trajes muy hermosos. Por su parte, estudiantes del Tecnológico de Monterrey aprovecharon el evento para presentar sus propias estrategias en materia de turismo. Por ejemplo, en nuestro caso nos tocó transporte y turismo, entonces hicimos, esta es una postal de la propuesta que estamos haciendo, que es la primera ruta de tren rápido para Puebla, México. Entonces es una propuesta que además de generar polémica porque es algo diferente y nuevo, va a generar que el turismo se acerque más a Puebla. Así, una vez más Puebla, deslumbró a los poblanos y expositores de todo el mundo, que conocieron las maravillas que ofrece México. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.